Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de innovaciones médicas y de cómo conectar a la investigación científica y a la industria para potenciar tecnologías propias en el área estratégica de dispositivos diseñados para el campo de la salud. Conversaremos con Ricardo Ballesteros, fundador y director de la empresa DTM Tecnologías, que se unió con Conacyt para formar Serimédica de México, una empresa mixta, una alianza del sector público y privado que desarrolla dispositivos médicos de alta especialidad. Serimédica es la unidad de negocios de Innova Bienestar, una paraestatal cuyo objetivo es desarrollar al menor costo posible innovaciones soberanas que abarcan desde la creación de sillas ergonómicas especiales para personas con discapacidad, hasta instrumentos para detectar tempranamente el cáncer de mama y la creación de concentradores de oxígeno y prótesis diversas. Hay importantes innovaciones que se generan en nuestras universidades, en nuestras instituciones públicas, en nuestros institutos de salud. El gran reto es cómo dar el salto para que no se queden en el prototipo, se vuelvan rápidamente patentes, tecnología mexicana, aparatos industrializados para beneficiar nuestra salud y que incluso puedan ser de exportación. Ricardo Ballesteros, te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias a ustedes y es un honor estar aquí acompañándolos y aportar y compartir un poco de nuestras experiencias. Y que son experiencias que tienen que ver con algo que a mí me interesó siempre mucho, cómo había proyectos en las universidades, de verdad proyectos de primer nivel, pero que nunca llegan a la gente. Es decir, son proyectos que están en busca de recursos y a veces no salen para que podamos ver la tecnología y la capacidad de innovación que se tiene en México. No, por supuesto. Lo que pasa es que en México existe muchísimo talento. Eso es indudable. Hay muchos proyectos en las universidades, en la academia, pero eso solo es la punta del iceberg. O sea, para generar, para que esos proyectos se conviertan en incidencia o en un producto, el camino es muy largo. Entonces, y ese camino pues hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo y pues radica no solo en desarrollar la tecnología, sino también en industrializarla, en hacerla de calidad y sobre todo creo que el reto más complicado es consolidarla en el país. Entonces, yo creo que todos estos desarrollos en algún momento verán la luz en el mercado, ya sea nacional o internacional, pero con ese camino y con esa experiencia que creo que hace falta en el país. O sea, eso se lo digo a mi equipo. Que empezaron con un número pequeño además. Exactamente. Empezamos con un número pequeño. Ahora somos 130 personas y fíjate algo bien interesante de esto. Somos 130 personas de alrededor de más de 30 universidades de ahí del Estado de México y de otros lugares. O sea, claro, está algunos de la UNAM, algunos del Poli. Tenemos gente del Tegre Monterrey, gente de la Ibero, pero también tenemos gente, si conoces el Estado de México, de Villaguerrero, por ejemplo, del Tecnológico Villaguerrero, que ahí hacen, pues más bien cultivan muchas flores y ese es su principal ingreso. O sea, hay una persona que hace todo el control electrónico y viene de ahí. O sea, ahí estudió y viene de ahí, ¿no? O sea, entonces, y de otros lugares, ¿no? O sea, lugares pues que realmente están aledaños del Estado de México y que son importantísimos. Y nos dimos cuenta que no solo generas ciencia, tecnología, sino también generas este empleo a todas las personas que el día de mañana tienen un camino totalmente diferente al que tú creías que ibas a tener en la universidad, trabajando para las grandes industrias. Así, por decirlo de alguna manera. O sea, ahora estamos creando esa innovación donde ahora somos protagonistas, no somos espectadores en todos los sentidos. Esto está conectado con este proyecto que se llama Innova Bienestar, ¿no? Sí. Hablemos de ello, la conexión que tienen ustedes con este proyecto. Pues mira, parte de los retos que fueron en el camino era crear un vehículo para justamente potencializar todas estas innovaciones que apoyaba el gobierno. Y que no solo que apoyaba el gobierno, que están ahí también de la industria privada, de chicos y chicas entusiastas que están desarrollando tecnología y que de alguna manera están ahí a la espera de una oportunidad, ¿no? Entonces, nace Innova Bienestar en la transformación de Comimsa. Comimsa es un centro de investigación histórico con mucha tradición. Porque, como te lo decía, pues hay muchas personas que, como nosotros, están haciendo cosas, que son interesantes, pero que necesitan ese acompañamiento no solo desde el punto de vista técnico, tecnológico o científico, sino la parte complementaria que es la regulación, la industrialización, la comercialización. No nada más es desarrollar la, pues digamos que el financiamiento como antes se hacía, ¿no? O sea, había proyectos que son proyectos, pues los llamados proyectos de fondo perdido, ¿no? Pero después, ¿qué pasaba, no? Ahora, con esta nueva iniciativa, el gobierno garantiza que su inversión va a llegar a donde debe de llegar, a través de una articulación entre centros de investigación. Cruzar la brecha entre la investigación científica innovadora y su industrialización es clave para tener patentes de primer nivel y desarrollo tecnológico soberano. Después del corte, conversaremos con Ricardo Ballesteros sobre dispositivos médicos de vanguardia que están desarrollando con este modelo de emprendimiento entre el sector público y privado. Entre ellos, un aparato innovador para detectar el cáncer de mama. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, quien nos habla de investigaciones de punta y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Querida Aura, tú sabes muy bien que, como en todos los campos de la vida, discernir es una palabra clave, distinguir. Sí, así es, Pepe. Y estudiar el cáncer de mama triple negativo del que no existe tratamiento y cáncer gástrico tipo difuso a nivel celular, molecular y genómico para el desarrollo de inmunoterapias en la población mexicana es parte del proyecto de investigación de la doctora Mayra Furlan del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, que justamente trata sobre lo que nos estás contando ahorita. Estos dos tipos tumorales son los que tienen incidencia elevada a nivel nacional y actualmente no existen estudios a profundidad en pacientes mexicanas y mexicanos de estas malignidades. El tumor vive en un ambiente en el cuerpo y en ese ambiente puede haber células de distintos tipos, entre ellas células del sistema inmune. Dependiendo de la cantidad de células inmunes que acompañan a los tumores, la malignidad puede ser mejor o peor para el paciente. Muchos tumores logran evadir al sistema inmunológico, es decir, el sistema inmune no reconoce como malas a esas células y no las elimina. Por eso, la doctora Furlan y su equipo buscan entender qué tipos de células inmunes acompañan al tumor, encontrar estrategias para activar esas células inmunes y ayudar a deshacerse de los tumores malignos. La investigación ha sido posible gracias al CONACYT, a través del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia en Inmunoterapias Multidisciplinarias, conocido por sus siglas como PRONAI, Pues tener el conocimiento básico de qué mecanismos moleculares se están llevando a cabo en la población mexicana es muy importante para proponer herramientas del tratamiento personalizado a pacientes mexicanas y mexicanos. Personalizado, eso es clave, ¿no?, en esta propuesta. Así es, Pepe. Pues, querida, querida Aura, como siempre, un gusto y muy importante la información que nos das aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con Ricardo Ballesteros sobre dispositivos médicos de vanguardia que se están creando en México bajo un esquema que cruza la brecha entre las investigaciones científicas que hacen nuestras universidades, nuestros institutos públicos de salud y su materialización, su desarrollo industrial para que lleguen a todos nosotros. Como de rayo con tintes verdes y dorados que iluminan nuevas posibilidades creativas, estamos de regreso en la noche cósmica de la Oveja Eléctrica, donde seguimos conversando con Ricardo Ballesteros sobre innovaciones médicas que conectan a la investigación científica nacional de nuestros institutos públicos con la industria para potenciar tecnologías propias. Estamos hablando, por ejemplo, de aparatos para detectar cáncer de mama o del desarrollo, diseño y fabricación de sillas ergonómicas adecuadas a las necesidades particulares de pacientes con discapacidad motriz. Y en este círculo de comunicación, Estado con industria privada, ¿qué necesidades detecta, por ejemplo, el Estado en términos de dispositivos médicos especiales y cuáles se están elaborando hoy en día? Sí, mira, hay muchos, o sea, hay muchos, muchos desarrollos. Mira, parte de tener esta colaboración con el gobierno, hemos visualizado que existen muchas iniciativas en muchos centros de investigación. Nada más para decirte algunos, uno padrísimo que vimos en el INAOE. El INAOE, Instituto Nacional de Astronomía. Óptica y Física. Entonces, en el INAOE tienen un desarrollo que puede detectar cáncer de mama a través de óptica y se está ya implementando las pruebas, o se está planeando más bien, se está escribiendo el ensayo clínico para validar esa tecnología. Pero ¿sabes lo disruptivo que va a ser cuando ese producto se valide y esté, a ver, porque, a ver, el tema de detectar cáncer de mama, necesitas un mastógrafo y necesitas ir a una clínica. La idea de este dispositivo, el ser óptico, es que puede estar en tu casa. Entonces, las personas, o sea, se cambiaría esa parte porque a partir de, pues no sé, puedes hacerte una prueba semanalmente, como lo haces con tu oximetría o con tu presión arterial. Y no sabes lo increíble de las pruebas. O sea, tiene un software de inteligencia artificial que ya entrenó para detectar cuando las células se empiezan a ser cancerígenas, porque se empieza a generar angiogénesis y se empieza a generar... O sea, hay un cambio en las células, eso es lo que te quiero decir. Entonces, esta parte es bien interesante porque es... O sea, es predictivo. Sí, sí, claro, claro, claro. Hay proyectos muy interesantes también que está haciendo el CIMAT, por ejemplo, de inteligencia artificial para detección de algunas enfermedades a través de imágenes. Por ejemplo, con ellos estamos trabajando, con el INAOE CIMAT, estamos trabajando este proyecto de sillas ergonómicas. Entonces, fíjate que todo nace a través de una iniciativa que el activista Daniel Jaro, que le mando un saludo a él y a su mamá, y que solicita un derecho universal, un derecho universal que es tener acceso a la comunicación y accesibilidad para su discapacidad. Entonces, en ese sentido, fíjate que él dice y dictamina el camino para el desarrollo tecnológico a un usuario que levanta la mano. Entonces, dice, a ver, yo necesito sillas ergonómicas, sillas y asientos ergonómicos, y también necesito un sistema de comunicación. Entonces, nosotros empezamos a hacer la búsqueda de lo que hay y nos damos cuenta que prácticamente ese mercado ya existe. Y aparte, no solo de que existe, o sea, está muy competido, pero Daniel nos da una idea completamente diferente desde el nivel usuario, fíjate. Dice, yo quiero una silla pequeñita y un asiento porque, pues, o sea, él no tiene movimiento más que de los ojos. Todo lo demás no lo puede controlar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nace este desarrollo. Tuvimos ya un primer acercamiento con él y él como usuario nos dice, es que yo les puedo dar muchas ideas. A ustedes como ingenieros o como tecnólogos, pues, pueden de alguna manera, pues, lo que yo vivo día a día, ustedes lo pueden capitalizar o materializar, más bien. Para otras personas. Para otras personas con mis discapacidades, ¿no? Entonces, ahorita estamos en ese trabajo, estamos, pues, viendo cómo vamos a, de alguna manera, no solo a diseñar, porque eso ya está muy encaminado, sino al día de mañana manufacturar en el país de una manera asequible. O sea, porque, como te digo, pues, ya hay muchos dispositivos muy económicos en el país, pero que no cumplen con estas características. Y eso es lo que él dice, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando justamente en eso. Pero la parte más interesante que descubrimos es que Daniel se comunica de una forma interesante que se llama SAC, es un Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación. ¿Qué significa eso? A través de pictogramas. Eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, a través de pictogramas, tú puedes comunicarte. Está demostrado que los ojos es el último órgano que se pierde el control. Por eso es Stephen Hawking. Exactamente, controlaba su silla con los ojos. Sí, sí. Entonces, existen, pues, dos complementos. Primero es el sistema, que es un sistema a través de pictogramas. Y por otro lado, es un seguidor ocular, que a través de cámaras revisa el movimiento de tus ojos. Y entonces los ponen coordenadas de los pictogramas. Y los pictogramas, pues, están de alguna manera ordenados para que puedas comunicarte de una manera eficaz y sencilla. O sea, entonces, lo que hacen son comunicaciones a través de esos pictogramas muy efectivos. Pero, ¿qué crees? Que no hay nada en el país así. Pues, es increíble que nada de eso exista. Es interesante subrayar que ya está en pleno desarrollo el primer banco de pictogramas de uso abierto y gratuito que posibilita la comunicación de personas con problemas del habla. Ricardo Allesteros señala que personas con autismo que tienen problemas de comunicación también podrán usarlos mediante el tacto. El Centro de Investigaciones Matemáticas está estudiando los pictogramas que serán más efectivos. En estos desarrollos de software se está abriendo la opción para que las personas con discapacidad como Daniel Roblesaro realicen este trabajo pionero en donde contribuyen de manera destacada en la creación de lenguajes que ellos mismos necesitan. Después del corte seguiremos conversando sobre las innovaciones médicas que hoy en día se están desarrollando en nuestro país. Mientras tanto, nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, nos interna en el lenguaje siempre innovador y en movimiento del mundo de las computadoras que nos abre nuevas posibilidades. Querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí. La morsa eléctrica en la oveja eléctrica. Gracias, Tete. Oye, pues, doctor Morsa, doctor de hackeos. Ajá, ok. Tú bien sabes que la ingeniería social es la forma más importante de manipularnos para sacarnos y robarnos datos. ¿Qué últimas modalidades estás viendo en este marco? Yo todos los días, un día sí y otro también, recibo facturas que nunca he pedido sobre servicios que tampoco nunca he pedido y que cuando los abro me mandan, es un PDF, y lo abro y tiene un enlace el PDF. Y entonces entro al enlace y ahí es donde me... Ahí está el virus. Ahí está el virus. En el PDF no lo pueden poner, pero ahí me manda un enlace donde sí está. Yo los abro desde el teléfono y como el teléfono usa un sistema operativo diferente, siempre me marca error, dice que no lo puede ejecutar para ver qué es, ¿no? Pero ahora la amenaza es más social que tecnológica. Ahora me quieren engañar diciéndome que me va a pasar cosas muy feas si no les hago caso. Como siempre el recurso del miedo, ¿verdad? Que siempre es tan efectivo. Sí, sí, sí. Y lo que sí me llama la atención es ese afán de seguir tratando de asustarnos y tratar de dañar nuestros sistemas. Porque además nos dañan el sistema, pero ni siquiera saben que lo dañaron. O sea, nunca sabrán. Entonces, ¿por qué lo hacen? No lo sé. Pero es un afán de destruir así por destruir... Como los rayones que te hacen en la puerta de un coche, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tú no los haces, Pepe? No. Eso pasa, Pepe. Pero eso pasa, eso pasa. Pues, querido Morza, como siempre, bien por advertirnos estas nuevas modalidades que se llaman phishing, que tienen que ver con lo que se llama phishing. Y lo que hay que ver claramente es qué dirección nos está planteando la página a la que estamos entrando, porque ahí a veces se asoma... Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se asoma quien quiere hacernos un daño. Como, por ejemplo, en el banco de Santander, que me mandaban de Satander. ¿Satander? Satander. Sí, dice, ay, Satander. Pero como uno lee rápido, dice, ay, me hablan de Santander. No, era Satander, como Satán. Por eso tiene siempre uno que estar muy atento a los detalles. Así es. Así está el mundo de difícil. Gracias, querido Morza. Gracias, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con Ricardo Ballesteros sobre dispositivos médicos de alta especialidad que se están elaborando hoy en día en nuestro país con tecnología propia. Como de rayo con tintes verdes y dorados que revela nuevos escenarios, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando con Ricardo Ballesteros, quien dirige una empresa que en un esquema mixto de alianza del sector público y privado desarrolla dispositivos médicos de alta especialidad. Estamos hablando de electrocardiógrafos, de monitores para detectar problemas durante el embarazo y de otros dispositivos que están en etapa de maduración que se están creando, por ejemplo, en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial del CONACYT y en diversos institutos públicos de salud. Como veremos, literalmente, estamos hablando de dar oxígeno a la innovación. Por ejemplo, un dispositivo que nosotros desarrollamos... Un Sten, ¿verdad? El Sten lo está desarrollando el Instituto Nacional de Cardiología. Fíjate qué interesante, ¿no? Los institutos nacionales desarrollando todos estos productos, probándolos ahí en sus mismos hospitales. Son proyectos muy interesantes, pero ahorita nosotros en la pandemia... ¿Te acuerdas que hubo una época en la segunda ola, tercera ola, no recuerdo, que se agotó el oxígeno? Sí. Bueno, pues a partir de ahí nosotros desarrollamos, junto con el CONACYT, un concentrador de oxígeno. Entonces, los concentradores... Entonces, es un tema bien importante. Pero nada más para que te des una idea, la escasez del oxígeno no es un problema nacional, es un problema mundial. Tanto que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud están abriendo programas porque ellos tienen una estadística de que solo el 20% de los países en el mundo están desarrollando un plan para la escasez del oxígeno y México ya está. O sea, ahorita tenemos dos concentradores de oxígeno que cubren el rango de necesidades que antes no existía y ahorita está a la disposición del país. De hecho, estamos haciendo un proyecto comandado por la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para justamente empezar a probar todo este tema de la administración del oxígeno para cuando se requiera. Entonces, son temas y son proyectos y si es tecnología, pues para el país, para la soberanía, para los mexicanos. Y para el intercambio internacional. Y para el intercambio internacional. Son desarrollos que tienen alto impacto. Eso es algo que yo creo que es importante en estos últimos años. Hemos estado desarrollando productos de alto impacto con tecnología mexicana. De nuestras universidades, de nuestros institutos. Exactamente. Oye, pues es muy interesante lo que nos estás planteando porque de lo que estamos hablando es de que los grandes proyectos de tecnología y de ciencia que se desarrollan en nuestro país no se queden guardados, que no se vuelvan nada más prototipos, sino que puedan desembocar a que tengan cierta recuperación económica y que haga viable que esto circule y no nada más se quede como el modelo que creamos por ahí, pero que no tenemos forma de que llegue finalmente a innovar en nuestro país y a generar bienestar, ¿no? Porque de eso se trata. Por supuesto, sí, de eso se trata. Y es una satisfacción, te lo digo desde el punto de vista como ingeniero. O sea, es una satisfacción increíble cuando tus productos, que como bien comentabas, los pensaste, los estudiaste, llevaste toda la metodología, o sea, todo el método científico y que lo llevaste hasta probarlo. O sea, es padrísimo cuando tienes los instrumentos y haces una referencia. Ay, mira, creo que sí va a funcionar. Pero es más padre cuando empiezas a verlo en humanos, en seres vivos, en humanos, y que de alguna manera, pues sí, como bien lo mencionas, todavía la parte más importante es cuando eso, pues, tiene un retorno de inversión para el país, para ti. Y para nuestro bienestar. Y para todo nuestro bienestar, exactamente. Pues de verdad, Ricardo Ballesteros, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. A ustedes también, mucho gusto y gracias por este espacio. La creatividad e innovación en el desarrollo de tecnología propia en nuestras universidades y centros públicos de investigación deben dar un salto rápido a su industrialización para que estén disponibles de manera más económica en nuestro país. Esto se vincula con soberanía, no tan solo en dispositivos médicos. Ricardo Ballesteros señala que en un futuro también hay que pensar con estos esquemas mixtos en unidades de negocios para desarrollar semiconductores, inteligencia artificial o robótica con escalamientos mayores. No se trata tan solo de crear prototipos, sino de ver cómo aterriza la innovación mexicana para beneficiar a nuestra sociedad. Agradecemos la presencia de Ricardo Ballesteros en la Oveja Eléctrica. Y hablando de innovación, el ingenio mexicano se expresa también en la música, como nos enseña con sus cantos cuánticos nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos aquí en la Orquesta de la Oveja Eléctrica. Me da mucho gusto. Lo bueno es que esta gente se ve sana, porque yo ya traigo rodillera, ya traigo una férula. O sea, ya viene uno medio biónico, Pepe. Y por eso es que se están inventando tantos dispositivos médicos nuevos, ¿no? Y qué bueno, porque ya necesito más. Por eso le estoy haciendo esta canción a mi querido doctor. Doctorcito de mi vida, doctorcito de mi amor, necesito un aparato que me quite este dolor. Quiero un dispositivo pa' mis piedras del riñón, que me quite las agruras y me cheque la presión. Necesito un aparato tecnológico y barato, mal de flujo provocado por mi hernia en el yato. Debe haber un adminículo pa' dolores de testículo, que me arregle la displasia o me arregle la eutanasia. Algo así como una silla pa' mi espalda y mi rodilla. Yo confío mucho en la ciencia pa' calmarme mis dolencias. Doctorcito de mi vida, doctorcito de mi amor, necesito un aparato que me quite este dolor. Doctorcito de mi vida, 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 doctorito 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 de mi vida